Hola gente, ¿qué tal? Escúcheme, hemos despertado, ¿a qué hora hoy día? 9 Pues sí, estamos comenzando el video Yo dormí 5, desperté 9 Ay, Alejandro, un aplauso, Alejandro, un aplauso, Alejandro ¿Quieren un aplauso cerrado? Uno, no más Uno, no más se ha pedido, uno Así me gusta Nada, se respetara a mí Pucho, tu madre Para lo mío, no es un tío Como les contamos en el video de ayer, hemos llegado a Tarapoto Una de las ciudades más emblemáticas de la selva en nuestro país, Perú Y hoy día nos hemos levantado temprano a las cataratas de... Aguashiyaku Lo que él dijo, Aguashiyaku ¿Qué sabemos de esas cataratas, Alejandro? Nada Nada Porque no has estudiado nada Tú, Bringo, a ver Esa es la catarata más cercana al pueblo de Tarapoto Entonces estamos aprovechando porque en la noche tenemos entrevistas en la televisión Gente, esta es la catarata más cerca Estamos a media hora de la ciudad nada más Pero viniendo, había un paro en la carretera Bueno, ahorita, Alejandro, en 3, 2, 1, tú lo vas a hacer ahorita Vas a poner el montage de todo lo que fue venir hasta acá Que era media hora, pero se convirtió en toda una travesía Vamos a verlo Aguado el viaje, chicos Media vuelta Vamos parado ahorita porque hay una... ¿Te quiero orinar? ¿Peta bien o no? Media pez huevón ¿Sentado o parado? Tú siempre me has sentado, no sé por qué quieres parar ahora Para no me agarrar la... mojar la tapita Pez la tapa ¿Qué página eres? No te pique este ve No te pique este ve No te pique este ve No, para que no te pique ese Bien, bien, bien Un mortal, un mortal, un mortal, un mortal, un mortal, un mortal Tres cosas que te gustan en el jamín Forma de ser ¿Qué más? Ahí viene todo para completar Todo, todo, todo Todo, todo ¿Está avanzando? No, esa elegancia, tío Está en una sola fila Ni siquiera las motos se pasan por la izquierda No como el Carpio Que se pasa por la derecha Los camiones Un horror, ese idiota ¿Cuánto tiempo ya están acá? Unos 20 minutos ¿Qué? Ay, señor Mierda ¿Hace cuánto tiempo ya están acá? Esperando Una media hora, más o menos Mierda Ya está pedazo de ella ¿Vas a ir avanzando o ya calculas que ya? A las 12 Son las 12 A ver, a ver, a ver Puta, hermano ¿Cómo no he viajado así? ¿Cuántas veces he viajado así, hermano? Cuando estaciona a la gente, ¿te acuerdas? Ricto, señor Ya pido eso Demostración, pide Que te subes a su camión por la hueva Un backflip Ahí está, ahí está Dale Listo Ahí tienen sus payasitos Bueno, toma, toma Chócatela, mira Mira ¿Para qué estás poniendo así? ¿Fue un gol? Oye, ¿te imaginas de la nada? ¡Ayuda! Tocando ahí, ¿no? Ahí hay gente ¡Hala! Una pregunta ¿Hasta cuánto tiempo más o menos está cerrado? No, 20 minutos más Hasta que saquen la pintura ¿20 más? Sí Ah, ¿para que saquen la pintura? 3, 2, 1 ¡Estoy izquierdo! Momento J árboles Sí, mira Las hojas están ahí Los árboles nos están escupiendo Cuando ve esos conos naranjas Se le viene a la mente Estoy 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 Ya, ya, ya Porque tienes acá un No te deja el pelo Mi pelo Es el pelo que tú no tienes Voy a comprar huevos Si hay que hacer ese de la botella Ya Dile algo de la moto Dile algo de la moto Mira cómo quiere adelantar ¿Qué le voy a decir de la moto? Señor Nadie está adelantando Porque adelante Hay un dinosaurio Y está solamente Quitándole las cabezas A la gente que está pasando Por este carril Es por eso Que todos están a su derecha Y porque la gente de izquierda No pasa nada La gente de izquierda Vamos a nada A la derecha Señoras y señores Inspección técnica Todos los quiero ver en 4 acá Vamos a Inaugurar su año Hágale, hágale, hágale Hágale, hágale Hágale, hágale Quiere la inspección Señor La inspección es para mí Es verdad Pero que se baje Pe huevón ¿Qué pasa Ringo? Todo perfecto Me encanta estar en la celda Se me ha perdido mi huevo Oya Esa es la rica cumbia Mano Y no solamente baila Todo este cuerpo Sino también el otro cuerpo Que está por ahí jandido Pero no solamente se activa De 8 a 9 de la noche Es la verdad Para ir a Pau, Garbel Es la verdad En Cañete De Nica Se conoce No sé cuántos lugares En Perú ¿Cuántas regiones? ¿Cuántas provincias? Baila nomás tú ¿Cuántas provincias te conoces? Valtita, valtita Hala ¿Has traído a esa amiga? Sí A ver, preséntalo A ver A ver, a ver, a ver A ver si es verdad Hola Hola, ¿qué tal? Reacción técnica Baje el carro Hola Hola No voy a poner multa Por ser tan guapas Voy a ponerle multa Por provocar caos En mis pantalones Ah, bien, bien Recogiendo la basura ¿No? Oye, oye ¿Por qué sin...? Ahí, para que se vea No, 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 no ¿Qué está pasando acá? ¡Métala! No se puede pasar, hermano ¡Pum! ¡Hermano! ¿Cómo está por Castillo? Sí Sí Muy locos, joven Yo he peleado con Chuck Norris Negro Bandán Bruce Lee La gata fiera Todo huevón Y no te quiero sacar la mierda Porque yo he chambiado con Chuck Norris Negro Bandán Bruce Lee Mike Tyson Floyd Mayweather Y los youtubers Logan Paul Y Jake Paul Así que tú Vamos a venir a hablarme huevadas A mi pe... Que ya sué mierda Puta Cleton así Cleton las ve Y ¡BUM! Embarazada ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja! 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 As you can see here Gringo graphic We have Benjen his natural habitat Doing a natural dance from the region A little crazy But This is an animal in his natural habitat ¿Cómo se llama el palo? ¿Cómo se llama el palo? No sé No sé ¡Hajajaja! ом tekrar en Boq ¿Qué empezó finalmente? ¡Hajajajajaja! ¡Hajajajajaja! ¡Hajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja! 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 ¡Estoy Phot? ¡BienierenädpiенEC displacement! ¡Hajajaja! ¡Disculpa! Yo no tenía televisión nacional o sea Exacto ¡No he visto! Solo... ¡Qué 아침 por favor! No lo compro Yo estuve solo Sara Las películas de Hollywood que tú ves en la televisión, ellos no hablan español, hablan inglés Yo no veo eso Te cago, te cago, vamos nomás, vamos Déjame, déjame, agárrame No le hagas caso, no le hagas caso ¡Mira, mira ya! ¡Tócala, tócala! ¡Tócala! ¡Tócamela! ¡Pasa la bola! ¡Tócala que te la expropio! ¡Ah! 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 ¡Qué rico! ¡Mire cómo juega Tarapoto! ¡A la derecha! ¡A la centra! ¡Avanza! ¡Siga avanzando! ¡No lo puedo creer! ¡Siga avanzando! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Defensa cerca! ¡Venja! ¡Buscando detalle! ¡No se descontenta! ¡No le importa nada! ¡Sin miedo! ¡Así se juega, caballero! ¡Así se da el Tarapoto! ¡Va al mundo! ¡Silencio! ¡La para Sotil! ¡Como domina Sotil esa bola! ¡Como la domina Sotil! ¡A la derecha! ¡Relax! ¡A la derecha! ¡Qué бывает! ¡Cinco sores! ¡Mexican! ¡Mexican solo hermanos! ¡Finden el Primer Gobierno de Castillo! ¡Famy! ¡Famy su putasei! A la mierda, que tal travesía weon Puta Alejandro, estas perdiendo toda la acción weon ¿O no? ¿O no? Me largo ¿Quieres andar con una tigresa? Tienes que tomar cerveza ¿Qué pues es? Por gusto Señor, que le puede decir esto a Juanet Mire, mire las entradas No, esta bien, que dentro de poco va a ser mi promoción La recomendación weon ¿Qué me va a recomendar si no tiene pelo? No, que te recomiendo aceptarte, abrazarte, dejadlo subir porque ese va a ser tu futuro Yo te recomiendo que tengas una mujer que te jale el cabello Bueno, perdona, tienes tu weon Y cuando bañas también te vas a enojar, promoción Promoción, ya te... Ya la acepté, ya la acepté No me tienes a la misma piscina que tu compadre Todavía estoy aquí para hacer mi trasplante Fernando, no te preocupes, dentro de poco vamos a hacer promoción de trasplante también Estamos en este camino Oye, pero Roberto es la ucula, a ver, muestra tú Weon, todos ya han visto que trae este calo, weon Pero weon brillo, no es bueno que andes pues con el gorro, debes andarte libre Chicho, ya estás en camino, estás también con la gente grande A ver, mira gringo, gringo, aprueba esto, mira este weon No, con la cabeza era weon Chaga, 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 chaga 3, 2, 1 Todo, 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 saca el mando, saca, saca el mando, saca el mando, saca, saca Todo, 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 todo Aaaaaaaah Bien, we건 Lo que es muy familiar esa cosa Por favor, te invito, yo quiero invitarla Allá, Benjamín, Benjamín, weon A una dama no se la rechaza, hay mucho más hística de esa ¿De dónde vas? ¿De Perú? No... ¡Limeños que la puta! Sí, 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 sí. Hay un jurá que era de otro lado. Tenemos acá... ¿A un gringo que es más peruano que tú? ¿A un puerquillano? Ah, bacán. A un peruano suizo y a un peruano limeño. ¿Qué peruano suizo? ¡No es tu huevón o la huevón! Es la clase de huevones que pone en su Instagram una bandera de Perú y una bandera de Suiza. ¡Mitá, mitá! Porque estuvieron en Pestalozzi. ¡Sí, pintá! ¡Mi colegio, mi colegio! Yo estuve en el San Andrés, jugábamos fútbol, wey. San Andrés, Mark & Ruth, Pestalozzi. Pero en la época de los dinosaurios. ¡Hola, cintita! Iba a decir mi colegio, pero ya no la hago, wey. ¿Qué es la selva de San Juan? Claro, San Juan. ¿Qué es la garraza que hay acá? A ver, a ver, a ver. Ahí está, esa garraza que hay acá. ¡Uhhh! Esa es la de Tiresa del Oriente. Yo lo tomo, wey. A ver. ¡Qué huevo! Solo se droga, solo se droga. Tú eres verde, nomás, tú eres verde. Chau, gente, que les vaya bien, diviértase. Gente, un tatayo con gringallo. Acá, cuando vienen las cataratas, solo puedes pagar con efectivo. Y por Super Station, por favor, chapen su basura. Nunca, nunca, jamás, never, arrojan basura ahí de costados. Guarden vacío o si no, en tu mochila. Vamos. Un poquito. ¡Auu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, gringo! No sé cómo has entrado ahí, weón, si el camino es por acá. ¡Drogadicto! ¡Y cachero! ¡Ah, gringo! Ya está ahí. Mira la gente arriesgando todo por las tomas. Mira, mira, Alejandro, mira cómo se cae, mira cómo se cae. Oye, sabe que resbala todo demasiado, Alejandro. Ahí, weón. ¡Huevón! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo primero que le digo a este, weón. Mala idea. Totalmente mala idea, weón. Te estoy diciendo. ¡Ja, ja, ja, ja! Por ahí te gusta. Por acá, mira, bruto de mierda. Suave, weón. ¡Ahí se trazo sus castidos! ¡Me cagaste! ¿Qué cosa ha pasado? ¡Me cagaste! ¡Me cagaste, weón! ¡Ja, ja, ja! No te quedes ahí con tu madre, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! A mi regreso, olvídate de Lima. No te piques, te ve. Viene a quedar en la selva todo el año. Cerrado. Vamos a explorar todo, todo lo que es la selva. Porque Perú no solo es Machu Picchu. Perú también es selva. Perú es país frontera con Colombia también. ¡Ja, ja, ja! Con las colochas, ¿no, gringo? ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja, ja! Gente, otro detalle con gringacho. Ven. Esta ave, con inglés bird, es el gallito o tunqui. Y esta ave es el ave nacional de Perú. Sobre todo, come lo que es ruta. ¡Eh! Iiííííi.. Iiiiii... ¡Ah! ¡Eh, gringo! ¡Sí! ¡YE nééeee! ¡Wua! ¡La mierda! Vamos a jás, huevón. ¡Chezumаче, chemoonce! Vállate el gringo Este no se abre Esta tele bro Es fina Director así 1, 2, 1, va Mirense a la cara y sonrían Como que son felices Pero miren ese pez sin rocha Agárrales la B Ahora rodillate y pierde la mano Mira, mira, mira como se chupa Empújala Te voy a contar una clip El muchacho tiene más suerte en el amor ¿Que tú? Huevo, es que Tarapoto no es un buen lugar para los Si, ¿tú crees? Hola hermano, nos comemos Hache, hola Hache Hache, Hache, Hache Hormer, este es el huevo, el amarillo Vámosle, vámosle Escúcheme, escúcheme Ya veo que tienes uno Pero tienes espacio para otro Ya va, ya va, ya va, ya va Ya sacaba una multa ayer al pobre chico Y ahora el puta le va a romper la moto Vamos, vamos, un poquito, nomás, un poquito Un poquito nomás, huevón, ah Lo que pasa es que el kilito no sabe manejar ¿Puedo darme una bolsita yo? ¿Se va a manejar? Sí, es normal Manejaron todo Se manejaron Manejadores con su melocotón en la boca, a ver Chau, venja Poco, 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 miedo, se moría Poco, poco, miedo, se moría Poco, madre, es muy valiente Escúcheme, la gente ya está invitando Durazno acá A ver, a ver, a ver ¿Cómo te llamas, Jato? ¿Cómo te llamas? Cristian Cristian Cristian, tienes la mejor ropa de baño que yo he visto Plantum No, se acabe una foto real Escúcheme, parece Ace Ventura Hola Oh, es su gasolina Oh, gente, cuando dejaron siempre decimos las mismas huevas Oh, tú das vuelta todos los días a las mujeres Huevón, ¿quieres decir? Huevón, habla huevada allá, por favor A ver la moto, a ver la moto Ay, ya es Ventura Me lo costó Es nueva, su moto se la está cagando Si, huevo, le ha roto toda la casa de cambio 1500 kilómetros La receta la has comprado, ¿no? Huevón, si era el de los transformes ¿Has escuchado? A ver, a ver, no Ahí está Ahí está Me ha hecho cuenta de la concha De la concha de tu madre Tengo ¿Qué está pasando, huevo? ¿Me están llevando? De nuevo Me dicen que me van a llevar a la comisaría ¿Por qué? Por romper demasiado corazones Maestro José Medina Escúchame ¿Qué música se escucha en Tarapoto? La cumbia selvática La cumbia selvática A ver, ¿qué grupo es más conocido de Tarapoto? Sonido 2000 Sonido 2000 Ayer hemos estado chupando con quién El hijo del dueño de Sonido Descanse en paz, mi hermano Un abrazo fuerte Le mandamos las mejores bendiciones Y abrazo y cariño por su familia Ya nos vamos Sube, sube ¡Aaah! ¡Mierda! 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 ¿Se abrió, se abrió? ¿Se abrió? No, tú, huevón No, se abrió, se abrió, se abrió ¡A la mierda, bro! ¡Estás cagado! Oye, se nos da un montón de sangre Con Alejandro, mírame, por favor Un torniquete Se nota que me gustan los plátanos Miren, pero eso no es todo ¡Epale! ¿Va a ver? O esto Pero eso no es todo ¡Epale! ¡Epale! Y ya Volvimos, ahora sí, el hotel Gringo, ¿qué te pareció la actividad En la que nos llevaron la gente De Kumbasa, Chuabu? Lo máximo, lo máximo Solo Dañé mi... Mi tablón ¿Tu tablón? ¿Cómo es? Talón, talón Talón, talón Tablón es un restaurante en Arequipa ¡Ojo! Saludos a la gente de Arequipa ¡De la nada! Siempre sale el shout-out del gringo ¿Tú qué tal Alejo? ¿Qué opinas de todo? Bonito Me ha gustado Está bonita la catarata El gringo se vacilaba Parecía un niñito así de 5 años Un sireno Es que no sabe, me encanta Yo diría además El chico Perseves Entonces que el gringo es Sirenoman Y el chico Perseves Migrano, imbécil Cuidado Perdón, perdón Escúchame, escúchame Yo soy un aventurero Gente, queremos darle un especial agradecimiento A la gente de Kumbasa Travel Están viendo acá en pantalla en este momento La cuenta que tienen en Instagram Donde ellos están subiendo un montón de contenidos Que no van a ver en este vlog Ni han visto en nuestros propios Instagrams Así que los invito a que vayan a la cuenta de Kumbasa Travel A ver todo lo que postearon de estas aventuras Que vamos a estar haciendo durante todos estos días Acá nuestra travesía por Tarapoto También obviamente Si es que no lo hemos dicho ya suficiente Estamos acá hospedados en el Hotel Kumbasa Frente al Centro Convenciones Acá nos vamos a quedar todo el rato que vamos a estar por Tarapoto Así que también les queremos mandar un agradecimiento muy especial Y también han subido un montón de contenido Que les repito No van a ver en estos videos No van a ver en nuestros Instagrams Así que vayan también a la cuenta de Kumbasa Que está acá en la pantalla de nuevo Otra No es Kumbasa Travel Sino este es Kumbasa Hotel Para que puedan ver todo lo que han posteado de nosotros E interactuar con esas cositas Y ahora miren quién está acá afuera Miren la gente que está acá afuera del hotel esperándonos ¿Has traído la p***? Sí hermano Júramelo A ver muestra más acá Tu mamá va a ver el blog Jajaja Bueno, pero una para que sea más especial No me gusta DiCaprio Sí, es que es el huevón que es tu perra No DiCaprio Amor ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Y ven? Escucha, aguanta, aguanta Tú me dijiste que me vas a ayudar para mi video Jajaja, qué fernel Aguanta, aguanta, aguanta Ella es la p***ja Ella me lo prometió Vamos a hacer Roberto no se deja de enamorar de Selváticas Para los que no sepan Hemos actuado en una película Este pechito Este pechito Este pechito ¿Cuánto? Este pechito ¿Hace cuánto tiempo? Cuatro años ¿Cuatro años? ¿Cinco? ¿Sagura? No, ya no sé No, mai Yo diría más Hoy ¿Y no sabes lo que pasó? Ella Cuando estábamos grabando Nos dijo Chicos Véngase para Tarapoto No, Jimena ¿Cómo vas a ir a Tarapoto? Pero véngase para Tarapoto Ya mira Si vamos a Tarapoto Te doy un beso Me dice Han pasado cuatro años Han pasado cuatro años Voy a cobrar mi apuesta Oye, ¿qué? No Me siento en la de What the Sheik Ahorita Tú metes el beso Tú metes el beso Ay, Dios ¿Lo haces o no? No, no, no No, no No, no Lo estamos jodiendo Solo que quería un mejor ángulo Para la miniatura del video Le cambió toda la cara Me está con una cara de culo Lo dejó Vente que era Roberto Imbécil Oh, va a ser malito Vamos, lo que no quería hacer Datos curiosos Benjamín también ha trabajado En una serie con ella Ella ha grabado con todo el mundo Con todo el mundo Para mí me votaron Está soltero Soltero Tengo un nombre en cada provincia Oh, huevón ¿Qué estás mirando, huevón? Su tatuaje no sé es de imbécil Ese tatuaje Oh, huevón Ese cucú pesa Después de este besito tan rico Con Jimenita Nos ha servido el almuerzo Que es una rochaufa Charape, me imagino Con platanito, huevito Vamos a meterle dientes De ahí vamos a ver Qué nos puede llevar a conocer Jimenita Que ha venido acá a visitarnos un rato Como ya vieron No nos vemos así como cuatro años Vamos a ver qué onda Qué nos puede presentar así Lugares caletas Acá por Tarapoto Que es su ciudad natal Te encanta grabarme Como, ¿sí o no? Yo soy como el foodie del grupo El que le encanta Comérsela Amiguitos haciendo videos Alrededor de Perú ¿Qué somos? Enamorados Muy impéciles No te digo ¿Cómo te llamas hermano? Jekner ¿Jekner? Sí ¿Qué? ¿Me vas a dar unas vueltas dices? Sí, sí Oye, mira, mira, mira Tenemos caravana ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, gringo Se te cayó tu colonia, huevón ¿Lo recogiste? No, se rompió toda ¿Explotó? Sí ¿Quién te la acaba de regalar? No, huevón, yo lo compro ¡Ah, mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué fue? ¿Dónde te vas, gringo? Chapa la basura, peco, pa' Bien, huevón Bien, bien, bien Oye, Benjamín Están que te aclaman afuera, pues, huevón Saca un poquito de tu bolsillo Un poquito de humildad Es real, man Obvio que es real Te sigo desde 2015 Ah, no te piques No te piques Tengo 21 O sea que Casi soy el tofeno 15 años Un poco 15 años No me da el cero con la matemática Hay una realidad Y es que Es que, escúchame Tienes que consumir esa guada Esa guada es una mierda en la que Es una realidad En la que tú no eres real ¿Me entiendes? Sí ¿Cómo es? Acelera 2000 Lantinos No, no, oye, le voy a poner copyright No, a ver No, tú vengas A ver, qué mierda Oye, ¿por qué te encontramos acá? ¿Qué fue? Hola, guapa ¿Cómo estás? Oye, estás guapita, ¿para qué? Ay, no, qué mal Ah, que así no va a ser hacia la tele ¿Qué? ¿Cuál es el challenge? A ver, Alejandro Acá tenemos cuatro vasos de chela De diferentes sabores Y uno de esos Lo he escupido, seguro ¿Tení cuatro marcas distintas? No, no, no Son cuatro sabores de la cerveza Dorger Que estábamos probando Anoche En el cuarto ¿Ya? ¿Sí? Y son cuatro sabores diferentes Uno es de coca Uno es de limón Cebada y trigo Pero no sabes cuál es cuál Tienes que adivinarlo, Alejandro Este es el de coca Ya Es de menstruación Oh, de huevo, pero de qué es Este es de menta Menta ¿Hay menta? No hay menta No hay menta, ¿cuál es el limón? Limón, limón No, ni le tiran Este se va y este es trigo O sea, trigo se va ¿Todo? 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 Mira, Alejandro Alejandro es alcohólico ¿Celero? Esta no la tuve que ni tomar A ver, a ver La primera cerveza que toma en su vida Ha sido hoy día En la catarata No, el único que toma Son malas decisiones Oh, se amó, se amó ¿Todo te reta? ¿Todo te reta? No, yo soy más lobo que yo No, nadie es más lobo que él No Nadie es más lobo que Benjamín A ver, a ver Toma un jalato los dos A ver Va, va, va Tu primero Ahí te sigue Esa conductora de ahí Yo la conozco de algún lado Esa conductora Esa conductora Esa conductora Creo que ella nos ha visitado Tan bonita ¿Qué pasó? Nada Sí, para la gente Para la gente que no sepa ¿Cómo se llama este programa? ¿Dónde estamos? Entrometidos en Tarapoto Todos los viernes a las 8 pm Escúchame, pero tú nos prometiste Que ibas a traer Entrometidas también Ya tranquilo ¿Qué pasa? Oye, a Roberto le molesta Haciendo a tu amiga En la que No, la otra La otra La que se fue Oye, tú nos has invitado Sabiendo Sí, ya saben que Me traen Ellos han pedido Ah, ya Yo también, yo también Oye, es cierto que le han despedido A la otra Para que te pongan a ti Porque la otra tenía Tres seguidores menos que tú Ah, la mierda Yo me te he visto crecer ¿Me hablas así? ¿Estás grande? ¿Qué es lo que pasa? Dijiste que seas youtuber Yo soy youtuber Me voy a tocar a youtuber El amigo que es mía ¿Ah? ¿Qué? Yo te doy la mano Así me decían a mí Cuando me hacen bullying A ver, haz tu chiste A ver, haz tu pesa ¿Qué haces el día de hoy? ¿Cómo es tu canal? Andrés Ramírez ¿Qué hacen ahí? Videos, videos, entrevistas Al estilo pues claro No te piques Ah, ya ¿Quieres golpe? ¿Quieres golpe? ¿Quieres golpe? ¿Quieres golpe? ¿Quieres golpe? Miren, no, parece que salen Puta madre Este Puta madre Comenzamos Oh, yo voy a tener mi primer programa Tum, turun, tum Ladies and gentlemen Welcome to Vengan the show Today we have two Customers ¿Cómo se dice? Two invitados This is Alejandro ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Has vivido en el estudio de Moray? ¿Sabes lo que es vivir? En el exterior, Moray ¿Sabes lo que es? No Voy a mostrarles lo que es F*** Pum Bien Y luego Y luego Pum Y luego ¿Qué es? Bueno, este es que lo peor Creo que es muy lindo Realmente no lo sacamos de la casa Dos, uno Vamos a ver ¡Siguen cómo está! Vení, está loco, 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 loco Date la vuelta Ahí está loco, loco En el programa de hoy Tenemos a Jimenita Luna ¿Cuánto pesas? Mira, no vamos a largar la pregunta Le han sacado unas películas Le han sacado una telenovela América Televisión, chequen Esto está mejor que todos los payasos de vuelta al barrio Ese mandigo que hay Queremos que quede como record Acá nos han invitado a nosotros Así que no nos hacemos responsables por lo que vaya a pasar Roberto Voy a ver Hola, hola Ay, me tope como una muralla Quiero sin muralla Hacen mi idea Hola, Roberto dijo Gente, vamos a estar en el aeropuerto Y dije, ¿quién nos va a recibir? O sea, tipo, ya pasamos de moda Llegamos Y afuera del aeropuerto no había nada Y dije, ya ven, está Y nos olvidamos que ya, todo va a venir Ya no puede que entrar No puede que entrar Y de la nada, bro Como que Si, pues también personas Ahí Parecían zombies Parecíamos los pitucos y algo perú Después de cinco años Si, gana castigo El punto es que yo quería agarrarme a Ximena Pero nunca me la agarre No, o sea Detrás de él, obviamente Pero En la serie tampoco Bueno, una pregunta que todas las personas hacen en sus carritas ¿Alguna vez son normales? Te va a responder Benjamín ¿Alguna vez eres normal? Dice Eh, una pregunta muy frecuente De los seguidores es eso Si uno se droga Y ese tipo de cosas Chicos, la verdad es que Oh, wow, escúchame Es como que tú llegas Y la gente te activa Es como cuando llegué Al aeropuerto Estaba todo así Ya fue Hola, hola Y yo Hola, sube Candidato a presidencial aparecía Digo Y yo dije Oh, soy internacional Bueno chicos Me ha sido un placer Venernos sacando un vlog ¿Ya tomó? Gente, vayan a ver el vlog Estaba en el avión Antes de cuando llegamos a matar Quiero que quede en cámara De que tú nos has invitado Sabiendo cómo es él Samantha, ven, Samantha Entra Entra, Samantha 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 Camina de acá para allá Anda, anda a tu lugar Anda a tu lugar Anda a tu lugar, anda Que tan avanzada está la ciencia Que ahora hasta las flores caminan Gringo Milagro, ¿ah? ¿Cómo que milagro? Que, ah, que ya está? No, ya está Ah, mira Como decía Benhan Ya, no Como acá Nada más, así es simple A toque Haz lo tuyo Oye, estás que ponen su número ¿Qué es esto? O respeta, oye Respeta a la hermana La prima Respeta a la hermana Bueno Son cosas grandes El que puede, puede El que no Graba Oye, Simonita Gracias por invitarnos, ¿ah? La pasamos increíble A ustedes, chicos De verdad La próxima La próxima son la ustedes Dejamos a Benjamín Por favor Escúchame Por ahí Alejandro ¿No me ha contado Que perdiste tu cuenta de Instagram Y la has recuperado recién? Sí Bueno, no he recuperado nunca ¿Cuál es tu nueva cuenta entonces? Ximena.lunas O sea, para aparecer Yo voy a poner Yo, pues yo edito Para que vayan a seguirla Para que vayan a seguirla ¿Algo más que quieras agregar acá a la gente? Nada, que les llamo después Para ver qué hacen ¡Auuu! ¡Habla! ¡Habla, chato! ¡Habla, chato! ¡Oye, oye! Te cuento de sumar Ese cree pendejo Con todo el mundo, ¿no? ¿O estás aprovechando el tiempo? Puta, este huevón Es fan de ustedes ¿Y tú no? Yo no, huevón ¡Ay, ay, ay! Yo no, huevón No te digo nada porque Ese me chancan Oye, para la gente Gente de mi causa ¡Ja, ja, ja, ja! Mauricio, ¿qué es lo que más te gusta del gringayo? ¡Mi mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal español! ¡Hala, mierda! ¡Fue al loco! ¡Anda el teiker! ¡Wacha, guacha, huelto! Se ha salido del colegio, huevón ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! Oye, el gringayo también es mormón, creo ¡Gracias! Ahorita te bautizo, ven para acá ¡Hala, mierda! Decirle acá en el video Que va a salir Lo que tú quieras decir ¡Que broma está, bro! ¡Gracias!